Hola amigos de YouTube, soy yo de nuevo Rodrigo Cantero. Estoy frente a la inmobiliaria del Este en la Asociación Paraguay. Esta es la ramera UP de último primer día de clase. Quise hacer esto sencillo, corto, para poder seguir subiendo los demás videos porque mi jefe está a punto de venir, la gente me pasa y me mira mal. El señor, por ejemplo. Hola. Bueno, hoy no me aparecí tan bello que digamos, pero algo es algo. Quisiera cantar, como siempre, un tema. A ver qué tal, ¿sí? Aquí les va. Perdón, si no supe qué hacer. Perdón, si no supe entender. Perdón, si no supe entender lo que tú realmente querías. Perdón, si no te ayudé. Si no te di confianza para ver que yo estoy aquí esperando por ti. Es difícil comprender por qué no hablamos. Es difícil entender qué nos pasó. ¿Por qué si nos teníamos nadie dijo que se amaba entre los dos? ¿Por qué nadie dijo lo que esperaba? ¿Por qué no me dijiste que tú me amabas? Si tú me lo decías. Si tú me lo decías, tal vez, hoy todo cambiaría. ¿Por qué nadie dijo lo que sentía? ¿Por qué nadie dijo lo que sentía? ¿Por qué nos callamos y nos unía? Reprimimos nuestra alegría. Tus abrazos me llenaban de felicidad. Y tú esperabas. Y tú esperabas que ella te lo dara. Por eso yo sentí que realmente eras para mí. ¿Por qué nadie dijo lo que sentía? ¿Por qué dejamos que el amor muriera ese día? ¿Por qué nos separamos y decidimos irnos así? Pasó el señor y me miró re mal. Bueno, vamos a terminar ya, sí. Hoy todo terminó, ya no estás conmigo, amor. Hoy tu vida realizaste con otro corazón. Yo sé que te hará feliz, pero yo siempre seguiré aquí. Pero yo nunca te dejé ir.